Muchísimas gracias, Maritenecia. En este momento nos vamos hasta nuestra unidad móvil donde se encuentra nuestra colega de trabajo, Nicole Navia. Nicole, te escuchamos. ¿Cuál es el informe que se tiene en ese lugar? ¿Cómo está Silvio? Muy buenos días. Aún continuamos en la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde han llegado los familiares de este menor de nueve años, quien el pasado viernes se encontraba perdido en el momento en que él se dirigía hasta su escuela. Este fue el último día que los papás de este menor lo vieron por última vez. Después de siete días de búsqueda por parte de la policía y de otras autoridades y de diferentes rastrillajes que realizaban, lograron encontrar a este menor enterrado en un domicilio a unos cuantos kilómetros de la comunidad de Santa Fe, donde viven, mejor dicho, estas personas. También hay una persona aprendida, quien también manifiesta que tiene antecedentes policiales y la cual está aprendida ya en la FELCC a la espera de prestar su declaración y quien también es el principal sospechoso de la muerte y el secuestro de este menor de nueve años. Quienes ustedes observan en este momento en imágenes es la familia de este menor que ha llegado hasta la morgue judicial a la espera de que un médico forense le pueda realizar la autopsia legal para determinar la muerte de este menor. Hasta el momento, los informes preliminares manifiestan que este niño presentaba signos de violencia, lo cual no se descarta que él posiblemente haya sido abusado sexualmente. De todas maneras, estamos en la morgue judicial a la espera de este informe forense, Silvio. Muchísimas gracias, Nicole. Nicole, una consulta más. ¿Está ya la familia en la morgue? ¿Llegó la familia? ¿Quiénes están allá en este momento? Así es, Silvio. Si me permite, por favor, mostrarles en la parte de al fondo está justamente el papá, que es la persona que está realizando una llamada en este momento, bueno, con mucho dolor y apenados también a la espera de que se pueda desarrollar esta autopsia por parte de los médicos forenses aquí en la morgue judicial, quienes nos han informado que aguardemos a este informe. Está ahí la familia también, está el papá y algunos familiares, tíos de este menor de 9 años. Gracias, Nicole, por ese completo informe desde la morgue judicial de La Pampa de la Isla. Bueno, ya ha llegado el cuerpo de este menor de 9 años que estaba reportado como desaparecido por parte de los padres. Esto en Santa Fe de Yapacaní, ellos no perdían la esperanza de encontrar con vida a este menor. Lamentablemente fue encontrado ya ayer, pero sin vida. Nos vamos con más información, más con Rachel.